Atreverse a soñar, aprender a creer, sonreír, intentarlo y perder Atreverse a reír, aprender a llorar, sonreír al partir, sonreír al llegar Atreverse a saltar a pesar de caer, sonreír y correr sin mirar para atrás Quien no teme perder solo y puede ganar, aprender a decir, atreverse a caer Consejos vendo que para mí no tengo, es por ejemplo uno de los muchos refranes que hay en España Sabio refrán, que fácil es decir a una persona que está nerviosa, tenga sus motivos o no Yo creo que siempre tenemos algún motivo para estar un poco nervioso, decir tranquila hija, tranquila O para alguien que ve como el paso de los años pues afecta en su rostro, en su cuerpo Ay, si se te ve estupenda o peor, cuando dicen aquello de que bien te conservas Bueno, más allá de la anécdota, cuando conservarse bien pues se tienen que conservar los mejillones en escabeche El atún en aceite o bueno, la mermelada, digo, es estupenda que nos han traído hoy uno de los invitados Luego hablaremos de esta mermelada que desde luego sí que se conserva muy bien pero porque aguanta poco en el bote Que está deliciosa y la comemos a la mayor rapidez posible El estado de ánimo, el estado psíquico, el equilibrio, el encontrar el punto en la vida Es sumamente difícil o por lo menos a mí me lo parece Dicen que los años nos van aportando sensatez, a veces no, porque seguro que han escuchado ustedes también Aquello de, yo a mis años ya digo todas las verdades, son las verdades de uno O como uno ve las cosas y a veces eso de decir la verdad lo que se convierte en ser mal educado Bueno, pues vamos a averiguar y vamos a mirar un poquito en nuestro interior A ver si aprendemos alguna habilidad o alguna técnica para tener una vida más plena En lo personal y en lo profesional, comenzamos El coco está de moda, sí, pero yo te recomiendo el biohail coco de Mediterráneos Es un coco que es biológico y por lo tanto te da la garantía que lo puedes aplicar en esas imperfecciones de la piel Problemas de sequedad, dermatitis, dureza, todo lo que está relacionado con el envejecimiento Nos sirve de base un aceite de coco como es el de Mediterráneos No vale cualquiera, hay que ir a la garantía, la garantía está en biohail Mediterráneos Bueno, pues me hace muy feliz tener con nosotros hoy a Enrique Jurado Porque es una de las personas que desde el primer momento estuvo con nosotros En esta apasionante aventura de la televisión, de Déjate de Historias He tenido la oportunidad también de colaborar y ser parte activa en una de las conferencias En fin, que organiza ver como muchos de ustedes acuden no solamente para intentar tener una vida mejor Sino para encontrar en el coaching una forma de profesión, de vivir, en fin, de desarrollar una serie de aptitudes Enrique es un hombre que no para, muy dinámico, continuamente un bulle bulle en su cabeza Pero cuando uno habla, y a lo mejor hace un ratito que le estaba yo presentando una queja Me escucha y al final me da la vuelta a la frase y la verdad que el enfoque ha sido estupendo ¿Qué quieren que les cuente de qué estaba hablando? Bajo ningún concepto Enrique, bienvenido Muchísimas gracias, un placer de nuevo estar aquí con todos vosotros Bueno, y enhorabuena porque Darte Coaching tiene un nuevo enfoque No solamente es cambiar el nombre, también hemos incluido ahí, o habéis incluido Business School Ahí estamos Porque claro, todo puede ser muy espiritual, muy idílico, pero aquí hay que concretar en números Claro, y eso es lo bueno del coaching, que por un lado tenemos esa parte más filosófica de desarrollo humano Pero por otro lado está la parte de actividad, de acción, de puesta en marcha La suma de ambas cosas hace que realmente podamos ser personas plenas y desarrollar la vida que realmente queremos vivir Bueno, y tenemos novedad porque que sepa, yo no nos había acompañado aquí en el plató, ¿no? Hasta ahora, bueno, había venido al programa Gente Brillante que tuvimos, ¿recuerdas? Vino una vez Pero no había coincidido yo con ella Pero no habías coincidido con ella Pues está Celia de Austria con nosotros, es la directora de los estudios, bienvenida Celia Muchísimas gracias Es esto que estábamos diciendo, ¿verdad? Que difícil, por ejemplo, el equilibrio emocional Bueno, sí, porque además muchas veces pensamos en el equilibrio como algo estático Y en realidad el equilibrio sano es un equilibrio dinámico Es un equilibrio que continuamente se está moviendo, ¿no? Eso la gente que sabe del cuerpo humano lo conoce, ¿no? El equilibrio homeostático Entonces es mucho más realista y más sano pensar en un equilibrio dinámico Continuamente alcanzar el punto inicial y salir y volver y salir Bueno, además al decirlo así y expresarlo como lo haces A mí me parece más posible Porque cuando dice un equilibrio es verdad que pensamos como en una raya o en algo, no sé Quedarse quieto Sí No Sí Estamos en continuo movimiento y ese movimiento nos hace de nuevo buscar la homeostasis que está hablando ella Porque desde que nos levantamos por la mañana ya nos hemos desequilibrado ¿Para qué? Para volver otra vez al equilibrio Y eso lo hacemos inconscientemente con la piel Por ejemplo, cuando hace mucho calor empezamos a sudar Cuando hace frío nos encogemos un poquito Es decir, el cuerpo ya lo hace automáticamente Ese desequilibrio y equilibrio El tema es hacerlo también con nuestros pensamientos y nuestras emociones Y ahí no es tan sencillo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver el equilibrio del próximo invitado Es un fijo en este programa Carlos González Teijón es abogado, es escritor, es mediador Es una persona a la que yo tengo como equilibrada Y sí, su mujer es la que hace una excelente mermelada de higos Carlos, bienvenido Bien hallada, ella es la que me equilibra ¿Seguro? Yo así lo creo Y como también el equilibrio tiene mucho Antes de conocerla estabas desequilibrado Uy, mucho Y como el equilibrio tiene mucho también de subjetivo Pues yo creo que ella me equilibra Eso quiere decir que es buen coach Ah, mira Bueno, antes estaba hablando con Celia Yo trabajo en mediación Y por lo tanto El maravilloso trabajo que ellos desarrollan Tiene mucho que ver también con lo que yo hago Es decir, tienes que estar equilibrado frente a un conflicto Y a ambas partes intentar trasladarles ese equilibrio Para que ellos mismos compren parte de ese equilibrio Que pueda servirle en ese momento En que la tensión del momento les desequilibra Y no te pasa, Carlos Que cuando estás escuchando tantos conflictos Estás en medio de conflictos Que tienes que ser Pues como hablas ahora Fíjate, me ha cambiado a mí el tono de voz He bajado He empezado a hablar más sosegadamente Claro Todo eso no te resbala Lo estás recibiendo Porque precisamente por eso estás teniendo una parte activa Hay en algún momento en que te vas, no sé A una montaña O a un sitio que no haya mucha gente Y te pones a gritar para soltar lo que llevas O te da un arrebato de mal carácter Aunque sea durante 5 minutos O no te sucede No, no sucede eso No sucede eso porque forma parte del conocimiento Si tú tienes fiebre y tienes desconocimiento Lo peor en esta vida es el desconocimiento Porque te genera una tremenda ansiedad Que puede llevarte hasta la muerte Si tú sabes que tienes una fiebre Que va a durar 4 o 5 días Por un resfriado Por una cuestión concreta O el médico te dice Pues mira, ha sido esta infección Que esta penicilina la cura en 2 días Pues automáticamente tú sabes Que terminado la tormenta Pues va a venir la calma Y por lo tanto cambia radicalmente Tu visión del conflicto ¿Cuál es el grave problema Que todos tenemos en los conflictos Que los mediadores tratamos Y los que realizan coaching? El quitar la ansiedad De lo que sería esa persona Que va por la vida Con dos orejeras Y creer que nunca va a escampar el conflicto O que ese calor tremendo No va a desaparecer Y por lo tanto cuando le convences De que es algo transitorio Es normal que sienta esa rabia Pero que esa rabia primero Se puede tratar técnicamente Y segundo, comprender Que es un momento de rabia Desaparece el 80% del conflicto Y esa persona comprende Que esa rabia No puede exteriorizarla Porque además cualquier acto Externo de violencia Va a incrementar el conflicto En vez de resolverlo Y cuando lo comprende Pues se da cuenta Que es absurdo Ni chillarle a la otra parte Ni vocearle Ni insultarle Y menos aún agredirle Pero sin embargo Es lo que nos lleva a todos Nuestra biología Me ha encantado que Cera haya dicho Que ha estudiado biología Porque esa es Nuestra respuesta biológica Y nuestra cabeza de humanos Está para adquirir conocimientos Me encantará oirlos Porque sé que van a hablar de eso Para combatir Ese impulso natural Que nos lleva a No, no ganas nada con el A Y cuando nos movemos en el conflicto Como me puedo mover yo Como profesional Pues lógicamente Lo ves desde otro punto de vista A veces hasta te da risa El ver la angustia Que puede tener el niño Que ha perdido el caramelo Y te dice Pues si es un caramelo Bueno, pero para él Era su caramelo Se lo ha regalado su tía Y hace un punto del caramelo Y los adultos Solemos hacer a veces Un océano de un vaso de agua De nuestros caramelos Claro Y cuando lo tratamos técnicamente Pues a veces nos reímos De nuestros propios conflictos Bueno, es un buen fichaje Celia Este Carlos González Teijón, ¿verdad? Sí, sí, sí Cuando quieras Pásate por la escuela Que tenemos Encantado Yo encantado Echar una mano En lo que pueda Bueno, pues Vamos a comenzar Una vez presentados Los invitados Con Santiago Alonso Santiago es autor teatral Poeta y escritor Y siempre tiene A bien delitarnos Recitando una poesía En nuestra cita poética de hoy Os traigo un poema De Iván Oñate Publicado en su libro Anatomía del vacío En 1988 Titulado La guerra Yo volvía impreciso De un oscuro Y solitario viaje De la felicidad Que no me esperó Con su final perfecto Y encontré La tierra devastada Tajeada de ira Por ríos ausentes Por charcos de humo y sangre Como luna olvidada y muerta Entonces Por entre los gritos Y las flamas de furia Escuché el grito Que destinado estaba Para mis oídos ciegos Era mi niño Lacerado Y tierno Casi un susurro Deshaciéndose en la ceniza Que dejó aquel rayo Pero el niño Que recogí entre mis brazos Bien pudo ser el amigo O el enemigo O quizá yo mismo Cuando mi padre me olvidó Con una maleta En algún hotel De la tierra Era la guerra Esa que le sucede A los otros Allá A lo lejos En el futuro O en los libros de historia La misma que nos afrenta En las calles En las camas En las almas En las caries Y en las cantinas Olvidadas de Dios Y de su propio dueño La guerra El coco está de moda Sí Pero yo te recomiendo El Bioil Coco De Mediterráneos Es un coco Que es biológico Y por lo tanto Te da la garantía Que lo puedes aplicar En esas imperfecciones De la piel Problemas de sequedad Dermatitis Dureza Todo lo que está relacionado Con el envejecimiento Nos sirve de base Un aceite de coco Como es el de Mediterráneos No vale cualquiera Hay que ir a la garantía La garantía está en Bioil Mediterráneo Bueno pues vamos a comenzar Con Carlos González Teijón Hoy vamos a dedicar el programa A hablar del coaching A conocer qué es Para qué sirve Si puede representar Una salida profesional Que además equilibre Como nos decía antes Celia Que el equilibrio no es el estar estático Que equilibre nuestra vida profesional Personal Haciendo algo bonito Y la verdad que beneficioso Para nuestros sentimientos Yo creo que más que nada Carlos tenías una anécdota Que contar Referente al caramelo Que supone para cada uno Pues algunas cosas en la vida Y lo que nos puede sacar De nuestras casillas Claro Lo que hacemos todos Frente a un conflicto Es darle demasiada importancia A nuestro conflicto Creemos que lo nuestro Es lo más importante del mundo Porque es lo que queremos En ese momento Entonces yo he vivido La anécdota de una mujer Que por fortuna para ella Pero por desgracia Ha vivido unos hechos Tan trágicos Como la guerra de Yugoslavia Había estado encerrada En su sótano Durante dos o tres días Y había muerto Casi todos sus vecinos En esa confrontación bélica Y decía Que estaba asustada Porque su hija Le había montado Pues una solemne bronca El día anterior Porque llevaba toda la tarde Sin internet Por lo tanto Todos medimos Nuestro conflicto En función A nuestras expectativas A nuestros deseos A nuestras frustraciones Y lo que a veces Es un simple caramelo Podemos hacer de ello Bueno pues imagínate A un hombre Que porque su mujer Se marchó con otro Montó la guerra de Troya Y cómo terminó todo aquello ¿No? Hay que hacer divertido Un poco esto Bueno quería pasar A la historia ¿No? En lugar de pasar desapercibido Eligió pasar a la historia Enrique ¿Y esas percepciones Tan cambiantes ¿Por qué se producen? Porque cada persona Tenemos Somos muy complejos Tenemos Biológicamente hablando Tenemos Un mundo entero Un universo Hay metidos De pensamientos De emociones De creencias De valores De identidades Y todo eso Se va juntando Y va creando Una realidad De hecho ¿Por qué es distinta? Pues porque cada uno Cada persona Cada vida de una persona Es muy distinta Ya empezando por Por la forma O los filtros Que tenemos en nuestros sentidos O sea empezando por los ojos Cada uno Escuchamos de forma distinta Si bien somos todos seres humanos Somos como especie Luego tenemos nuestros matices Y luego hemos vivido Situaciones distintas En familias distintas Dentro de la propia familia Hemos vivido Distintas situaciones En el colegio Con los amigos Es decir La vida de cada uno Es un mundo Un mundo complejo Y un mundo maravilloso Por otro lado Si sumamos las dos cosas Podemos entender Que si bien es nuestro mundo Y es nuestra realidad Entender Que eso no debe ser Obice Para entender Que otras personas Tienen sus mundos Y sus realidades Y que yo Teniendo ese mundo Y esa realidad Puedo también cambiar Ese mundo Y esa realidad Con lo cual Si algo me pica mucho O me hace mal Puedo observarlo Y ver De que forma Puedo recrearlo ¿Vale? Evidentemente Hay situaciones Muy duras en la vida Que todos vamos a pasar por ellas Pérdidas Muertes Enfermedades Que duelen Pero como podemos Enfrentarnos A esas situaciones Con un punto de vista Distinto Para intentar Aprender de esas situaciones Y hacernos mejores personas Que al final Es de lo que se trata ¿No? El ser humano Como cualquier otro ser vivo Lo que busca Es la expansión Y el crecimiento No tanto físico En el caso de los humanos Sino el crecimiento Espiritual Mental Y tener Sabiduría Y madurez Para que poco a poco Vayamos enfrentándonos A los quehaceres de la vida Con más recursos ¿No? Y de eso trata Todo lo que hacemos ¿No? En el mundo del coaching Celia es directora De estudios De Darte Human And Business School Vamos a A comenzar Si te parece Definiendo ¿Qué es el coaching? ¿Qué nos podría Decir así En tiempo de televisión? En tiempo rico Así como nosotros decimos Una conversación de ascensor Ah, qué bueno El coaching como herramienta Es para mí La mejor estrategia De gestión de la vida Porque te permite Por un lado Pues Clarificar Las metas Que quieres conseguir Y por otro lado Pues Planificar Cómo lo vas a conseguir Eso como herramienta Luego está el coaching Como profesión Y entonces Ahí hay matices Porque tú puedes Tener adquiridas Las capacidades de un coach Las competencias de un coach Y aplicarlas a distintas profesiones O puedes dedicarte Al coaching profesional Y entonces Bueno Tiene sus matices ¿No? Y en Darte Que estáis especializados En el coaching ¿Quién se dirige A vosotros? ¿Quién va? Bueno Ahí la verdad Es que tenemos Un público bastante Heterogéneo Hay de todo Pero sobre todo En todas las ediciones Tenemos profesionales En este caso Ejecutivos Gente que lleva equipos Que quiere manejar Mejor a esos equipos Quiere sacarle Ese máximo partido Pero también psicólogos Personas que Evidentemente Se dedican al trabajo Con las personas Y no solamente Trabajan Esa parte más De enfermedad Y de trastorno Sino que también Quieren ayudar A las personas Que estamos bien Entre comillas A ser mejores Entonces desde ahí Las herramientas Del coaching Ayudan un montón Y luego tenemos Profesores Tenemos enfermeros Enfermeras Tenemos La verdad es que A nivel profesional Amas de casa Gente del mundo Del deporte Es decir De hecho Lo que es La metodología Del coaching Se puede aplicar A cualquier profesión Y de hecho Esa es la grandeza Que tiene el coaching Que la base en sí Aplicada Y viendo Los matices Que tiene cada una De las profesiones Y sus contextos Se puede aplicar Para poder Dar lo mejor De cada uno Qué bueno Carlos ¿Cuándo escuchaste hablar Por primera vez Del coaching? Bueno Yo creo que Es muy antiguo Lo del coaching Lo pasa que Como tú nos has pedido Que en este programa Intentemos ser creativos Aunque a veces A ti te lo exijo Aunque a veces Ser creativo Significa que en el laboratorio No salgan las cosas Como uno piensa Tú sabes que tienes Una admiradora Muy importante para mí Y entonces yo el listón Te lo pongo muy alto Esto va por Maite Es mi madre Para ella Si sale Carlos Se queda a ver el programa Sí Quizás para explicarle A las personas Que nos estén viendo Y oyendo Si traducimos Por su verdadera Más o menos palabra En castellano Coaching Por entrenador O entrenamiento Pues vamos a entender Muchísimo mejor Todo lo que ellos hacen Y todas las técnicas Que ellos utilizan Es un entrenamiento Es entrenar a una persona Para correr Para saltar Para hablar Para afrontar Los conflictos de la vida Para las relaciones familiares Para las relaciones profesionales Y por tanto entrenarle Si lo vemos con esa palabra Vamos a entender Muchísimo mejor Esas palabras Que a veces las usamos Rimbombantes Un poco de producto De la cultura anterior Como en derecho Que es mi profesión Cuando alguien Quiere usar una palabra Y se mete un latinajo Por medio Ya Todo el mundo se queda ¿Qué dirá? Sabe latín este tío No, sí, sí Lo que sabe Y a lo mejor Me has dicho una palabra Pero en publicidad Pasa lo mismo Hay muy buenos profesionales Y luego hay otros Que a lo mejor Son buenos o regulares Pero usan unas palabras Muy raras Para patar al Y dice Uy, fíjate como habla Lo que hará Rimbombantes Claro, claro Pero ese cada vez Se utiliza menos ¿Verdad? Yo espero Estamos decayendo De los años 50 Estamos decayendo Hoy triunfa Lo sabéis vosotros mejor que yo Hoy triunfa mucho más Una fake news Y triunfa mucho más Alguien que se acaba de inventar La cura de los dedos rotos Con una mano así desde lejos Que no el verdadero médico Que va y le cura Eso ha funcionado siempre Yo creo que ahora le hemos puesto Un nombre en inglés Pero yo creo que Las noticias Que no estaban contrastadas Yo creo que es algo Antiguo de toda la vida Yo estoy con Celia Que parece Nos lo presentan Como una novedad Y mira Pasa con otro término Que es una traducción literal Y lo tenemos casi todos incorporado Que es el evento Bueno Acontecimientos Conciertos En fin Fíjate todo lo que se puede reunir Pero lo traduces Y esto dices Fake news Y entonces ya te parece que es Pero noticias falsas Bulos La manipulación informativa Ha existido siempre En todos los ámbitos En todos En todos Y yo siendo periodista Porque hay veces Que se hace un corporativismo absurdo Y no Eso Muchísimas veces Así que Entonces tú dices Que es algo antiguo Bueno Ayer me lo recordó Un alto ejecutivo De este país De un sector Que conocéis todos Y de una empresa Que conocéis todos Y me dijo ¿Qué impacto tuviste en Málaga? ¿Te acuerdas? Cuando estábamos hablando En el Congreso Nacional De la Asociación Española de Editoriales A la que asesoró La Junta Directiva Hablando de fake news Y pediste el micrófono Y saltaste Y tú y dijiste Bueno No me contéis lo de la fake news Porque está La huella De la herradura Del caballo de Mahoma Cuando subió al cielo El caballo y Mahoma Desde Jerusalén Por lo tanto Hablar hoy de fake news Como comprenderéis Es un poco absurdo ¿No? Toda nuestra cultura Está montada Sobre fake news ¿No? Y bueno Se montó un jolgorio Ja 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 Y ayer me lo recordó Este ejecutivo De la gracia Que había supuesto Todo este tema Con el coaching Pues supone un poco Lo mismo Es decir Se trata de adoptar La mayoría De las técnicas posibles Para saber Resolver Un acontecimiento humano Y esto pues Desde la historia Se lleva haciendo ¿Qué tenemos ahora? Pues muchos más conocimientos Y ellos son unos expertos En el tema Y lo que tenemos que hacer Es acabar con los mitos Y llevar al ciudadano medio Y al ejecutivo Y a la ama de casa Que no Que casi todo eso Ya es cognoscible Ya se puede explicar Y ya se puede resolver Que ha muerto Una persona querida Es obvio ¿Cuándo no sucedió así? Pero el cristianismo Ya sucedió Ya resolvió En gran parte Esos temas ¿No? Pues bueno Tienes que pensar En que está en el cielo Tienes que pensar En que va a tener otra vida Porque lo que no vale Es que te encierres En ese hecho Que además No puedes hacer absolutamente nada Por lo tanto Mira para adelante Y trata de salir adelante Con el problema Llóralo lo que puedas Llóralo durante una semana Dos semanas Tienes que llorarlo Es una técnica Tienes que llorarlo Tienes que sacar De dentro la rabia Vete a una montaña Como tú decías Chilla Haz algo Y después piensa Que tienes otros hijos Tienes otros hermanos Tienes otra madre Que aún está viva Ha muerto tu padre O está tu madre ahí Y atiéndela De nada sirve Que le recuerdes Que ha muerto su marido Enrique jurado Al frente de D'Arten Human and Business School El coaching Que nos puede ayudar En el día a día Pero también se convierte En una profesión Quien quiera tener El coaching Como profesión Que estudios Y donde cursarlos Porque sabes Que eso también Hay Es moda Ahora mismo es moda Entonces parece que todo Que todo vale Entonces lo bueno y lo malo Os lo lleváis absolutamente Totalmente Pues todos los que digáis La palabra coaching Pero hay estudios serios Arreglados Con profesionales Entonces ¿Cómo elegir El centro donde queremos estudiar? Claro Desde ahí Como todas las profesiones Más o menos nuevas Es verdad que el coaching Ya existe desde el 95 Oficialmente Con la creación De la International Coach Federation Si bien como bien dice También Carlos Lleva asistiendo Desde hace muchos años Desde otros puntos de vista Pero sobre todo A nivel profesional 95 Es una profesión muy nueva Y como cualquier profesión nueva Le cuesta Sobre todo Generar una credibilidad Un rigor Etcétera Entonces Desde ahí No podemos evitar Que ahora mismo La gente pues se aproveche De estas modas Y saque formaciones De un fin de semana De dos meses Y desde ahí Evidentemente Estamos trabajando Con personas Ayudando a que las personas Se transformen Vean su situación Desde un punto de vista Distinto Además Es importante decir Claramente Que el coaching No es dar consejos Como hay gente Que piensa que es Sino ayudar A que la propia persona Acuda a su propio Digámoslo así Yo El yo Que resuelve Los problemas Que a sí mismo Se ha creado ¿No? Y desde ahí No es tan sencillo Desde ahí Necesitas un montón De técnicas Tanto a nivel Técnico Como a nivel humano Que ayude a conectar Desde ahí Con lo cual Me preguntabas Dónde estudiar Cómo estudiar Primero Si quieres ser profesional De esto Mínimo Te diría Mínimo Serían entre seis meses Y un año Y un año De formación Evidentemente Que sea una formación Sólida Nosotros Por ejemplo Ofrecemos Aparte de otros cursos Más pequeños Tenemos un máster Oficial De la universidad En este caso Politécnica De Cartagena Con sus créditos Universitarios Y toda la rigurosidad Que ello conlleva Evidentemente Estamos hablando De un año De formación Muy exigente Donde no solamente Tienes la parte teórica Sino la parte práctica Que de alguna forma Necesitas Esa parte práctica Hacerlo Supervisado Con una supervisión Que tenemos tutores Tenemos un grupo de tutores Profesores Que ayudan en ese proceso Y luego sobre todo Una tercera pata Fundamental Que es El trabajo personal Que eso normalmente Lo dejamos No lo trabajamos tanto A nivel En nuestro día a día Pero si quieres ser un coach Un buen coach Necesitas De la misma forma Que limpias Tus dientes Te duchas Todos los días Necesitas desarrollar También una ducha Diaria De pensamientos Emociones Lenguaje Que es fundamental Y comportamientos Crear tu día Desde por la mañana Y luego cuando te vas a acostar Revisar que has hecho Eso todos los días Claro Las personas Es un trabajito Es un trabajito Hay que dedicarle Por lo menos Yo hablo siempre Entre 15 minutos Y media hora Por la mañana Y otros 15 minutos Por la noche Y dices Es que no tengo tiempo Perdona Pero es que es tu vida Es tu vida Y es lo que realmente Quieres sacar de tu vida Entonces Sobre todo Aquellas personas Que sí quieren ser profesionales Este tipo de cosas Es fundamental Para realmente Poder luego Sentarte delante De cualquier persona Y poder ayudarle Y entender Que en el fondo Sois unos espejos El uno del otro Y desde ahí Esa es la profesionalización De una profesión Que tiene una trascendencia En la vida De todas las personas Con las que trabaje Y vemos Porque parece que nada más Son los cantantes O los músicos Sobre todo Si es de ópera Que tienen que estar Todos los días Seis, ocho horas O fíjate en el ballet Y venga Y venga Y venga Y venga Y claro Nosotros a lo mejor 15, 20 minutos Media hora Nos lo dicen Y nos parece mal Ahora cuando hay que hacerlo Bueno ya mañana Ya mañana Entonces ya llevamos un atraso De no se sabe cuántas horas Y cuántos días Pero es que incluso Nos parece incluso más importante Ponerte delante De una pantalla O de un móvil A hacer así Con la mano O con el dedo A lo mejor a no estar pendientes Yo no digo que Además luego lo contará Celia Pero necesitamos nuestros espacios También de relajación De desconexión Etcétera Pero vamos a hacerlos útiles Y luego evidentemente Tenemos un cuerpo físico Necesitamos cuidarlo Pero nuestra parte mental Nuestro lenguaje Nuestras emociones Fundamentales Todos los días Entrenarlas ¿Vale? Entonces no digo Que lo hagamos todo el mundo Pero por lo menos Las personas que nos dedicamos A esto Es una responsabilidad Y desde ahí Como verás Hay muchas escuelas Donde te dan el titulito Si haces Sacas tres exámenes adelante Y te lees dos libros Evidentemente Eso nos hace mucho daño Como profesión Y además Generan el mercado Profesionales malos Que hablan muy mal De esta profesión Celia es la directora De estudios Así que Buena responsabilidad La que tiene En Darte Human and Business School ¿Cómo están reglados Esos estudios? ¿Qué es lo que se estudia? Bueno Concretamente Nuestro máster Eso es Aparte de Está estructurado Como en dos partes Una primera parte Que nosotros llamamos El ciclo uno En el que además De aprender Todas las herramientas Del coaching La inteligencia emocional Etcétera Pues Y aplicarlos ya Y empezar a practicarlo Con los demás Es esa parte Que decía Enrique De trabajo personal Empieza a crearse Ese hábito De trabajo personal Desde el primer momento Desde el primer Contacto con el alumno El alumno ya empieza A practicar Porque hay que interiorizar Una serie de habilidades Y competencias Luego tenemos Una segunda parte Que está como más Orientada A trasladarlo A nivel profesional Aquí ya tienes Contenido De Coaching De equipos Ejecutivos Sistémicos Herramientas Complementarias Como la neurociencia Morfopsicología Pero también Tenemos módulos Para sacar tu negocio Adelante Porque al final Si quieres dedicarte a esto Por eso Business School Eso es Somos emprendedores también Muchas veces Es un proyecto de emprendimiento Claro Hay algunos alumnos Que lo ponen en marcha En su actividad profesional Cada vez más Y estamos muy orgullosos De eso Porque de eso se trata De esparcir el coaching Pero muchas veces Es un proyecto de emprendimiento Y eso tiene que estar Desde ahí Tiene que estar Introducido En un buen En un buen Máster Y el ayudar Porque fíjate Yo por ejemplo El máster A la hora De cobrar A los clientes Me salió carísimo Porque fue un cliente Al que yo tenía Como amigo Y aprovechó Pues una circunstancia De enfermedad De un familiar Para dejarme Una deuda brutal Esto lo cuento De vez en cuando Por si casualmente Están viendo la tele A ver si alguna vez Le remuerde la conciencia Porque es una faena Muy grande Pero yo tuve que Hipotecar Mi casa Y gracias Que lo pude hacer Y es una deuda Que estaré pagando Hasta los 72 años Porque esta panda De frescos Pues no pagaron Lo que tenían Que pagar Y luego si Tú demandas Pero tienes Que pagar Todo lo que conlleva La demanda Y luego te tienen Que dar la razón Y si te dan la razón Y él es el abogado Y yo lo explico A mi manera Si me salta algún paso Señor letrado Usted me corrige O pone claridad En lo que estoy diciendo Para poder cobrar Si te han dado la razón Hay que pedir la ejecución De esa sentencia Que eso significa Volver a pagar Y normalmente Este tipo de frescos Ya están Frescos Sinvergüenzas Golfos Se lo saben Y entonces no tienen Ninguna propiedad A su nombre Con lo cual Además en el caso De los autónomos Muchos de los que nos vean Serán autónomos Pequeños Medianos empresarios Esas facturas Que se han hecho No solamente No las hemos cobrado Sino que hemos pagado El IVA correspondiente Luego hemos pagado Todo el proceso judicial Y luego nos quedamos así Y gracias Encima agradecidos Que el banco Nos hipoteca otra vez La casa Entonces yo digo Me dice la gente Y tú de publicidad Y tal como has aprendido Digo tengo un máster Que me salió carísimo O sea yo creo que me voy Al extranjero Y no me cuesta tanto Pero es una pena Que tenga que pasar eso Entonces pues Efectivamente Que tengas unas nociones De cómo hay que gestionar Esto Los límites En los plazos De cobro Y 20.000 cosas más Ceria Es que es fundamental Totalmente Pero además también Si me lo permites Es también competencias Muchas veces Cuando tú estás emprendiendo Tienes miedos Todos Y eso tú vas a un A un máster de este tipo Y no te ayudan No te dan herramientas Para gestionar esos miedos Esas creencias Que te limitan a cobrar El precio que vale Tus servicios Por ejemplo O simplemente decir No porque parece como Vamos a esperar Si son buenas personas Y tal ya El síndrome del impostor Que muchas veces también surge Precisamente Cómo comunicar Porque en el coaching La comunicación es importante En todos los sentidos Pero desde ahí Hay herramientas Que se salen fuera De lo que es en sí La disciplina Y la técnica del coaching Pero que son fundamentales Para que saquen adelante Sus proyectos Que ese es nuestro objetivo Que ellos saquen adelante Sus proyectos Vivan de esto Y se sientan coach Que no es lo mismo Que hacer un curso De formación en coaching No Ni tampoco Eso que También genera Muchas frustraciones Hoy en día Porque No sé Hay como los guionistas De algunos programas De televisión Que lo meten como fijo Los sueños Entonces dicen Cree en tus sueños Porque si crees bastante Lo sacas adelante No, no Pues yo es que me puedo Poner a creer ahora Que voy a desfilar En la pasarela Cibeles Y vamos Yo me concentro Y mira que me concentro Pero que no desfilo No desfilo Vamos A no ser que pague yo Un desfile No sé qué Y me dé por pasearme Por ahí arriba Pero claro Y entonces te crean Una frustración Porque parece que eres tú El que no te has concentrado Bastante Y a lo mejor es que eso No está bien orientado O no está profesionalmente realizado Bueno Pues a lo largo del programa Va saliendo El teléfono La dirección De Darten Humanas Business School Ahí pueden consultar Y preguntar su caso Enseguida seguimos Vengo a hacerles una recomendación Para disfrutar de la auténtica comida asturiana En Madrid No duden en ir a Restaurante Ferreiro Allí encontrarán Desde los platos de cuchara Más tradicionales asturianos Como una buena fábada Pero entre ellos También les podemos recomendar Las verdinas No se pueden perder Sus pescados Carnes Etcétera En definitiva Que podrán degustar Una amplia variedad de platos Con las mejores materias primas Por supuesto No se pueden perder tampoco Sus postres caseros Como el arroz con leche Al estilo asturiano Además Los celíacos Tienen su propia carta Con platos Muy variados E igual de sabrosos Restaurante Ferreiro La auténtica cocina asturiana En Madrid Pueden encontrarlo En la calle Aviador Zorita Número 32 Y el teléfono de reservas Es el 91 553 93 42 Les repito 91 553 93 42 El coco El coco está de moda Hoy mediterráneos Carlos González Ceijón Estábamos comentando Con Celia Y con Enrique Porque claro Parece que están unidos Y en el nombre Está unido Porque te dicen En Darte Human En Business School Entonces Como Que lo que significa Pues eso Los sentimientos humanos No sé qué El coaching Pues como muy elevado Y dices Y al lado Hay quien puede decir Es el materialismo No Es el hacer viables Los proyectos Esto tú siempre Insiste Sabéis que frase Se me dijo Un día Para que yo no me relajara Tienes la obligación De hacerlo rentable Me dijo eso A ver Como usted Bueno Yo estoy absorto Escuchándoles De verdad Que Aciertas siempre Pero hoy Te ha salido además Perfecto Tienes aquí A dos Concentulios Maravillosos Y me encanta Escucharles Lo que ellos Tratan de hacer Es Explicar Que la vida humana Nuestras relaciones Son bastante más Fáciles de conocer De lo que creemos Y utilizando La técnica adecuada Podemos Mejorar muchísimo Todas nuestras relaciones En todos los ámbitos Si tú montas un negocio Lo montas Lógicamente Con el fin De ganar dinero Porque además Tienes las obligaciones Con tus empleados Tienes las obligaciones Con la seguridad social Tienes las obligaciones Con la hacienda Tienes las obligaciones Con tus proveedores Y por lo tanto Tú lo has explicado Hace un rato Forma parte De tu responsabilidad Que tus proveedores Que además Confían en ti Y te dan El producto a crédito Cobren después Si tú gestionas mal Y no cobran Pues bueno Largo me lo fiáis ¿No? Por lo tanto Por eso Te he dicho aquella frase Y la sigo manteniendo Ese es el equilibrio El equilibrio Es cuando tú Consigues ganar Un euro más De haber pagado A la luz Tus empleados Las cámaras Tu propia vida Tus comidas Tus desplazamientos Por lo tanto Ese es el equilibrio En la vida Si ese negocio Lo llevas A tu vida personal Pues sucede lo mismo Eso es Un buen coaching Que Ya digo Que estaba sordo Escuchándole Por lo bien que lo explican Pero bueno Digamos que Es conocimiento Es conocimiento Que en este caso Es más compartimentado Como puede ser Sede medicina O sede hacer edificios Y lo llamamos arquitectura O lo llamamos médico Pero son conocimientos Conocimientos de la vida De cómo funciona la vida De cómo hacer un edificio Para que no se caiga O cómo curar a un enfermo O paliar su enfermedad No tiene mayor espiritualidad Ni mayor complicación Sí Y hablemos del futuro Enrique ¿Hacia dónde va el coaching? Bueno pues el coaching Tiene muy buena salud Pero claro Evidentemente Dentro de todo este crecimiento En ese momento Sobre todo Adolescencia En el que estamos Hay dolores Y duelen los huesos Cuando uno crece Etcétera Entonces ¿Qué está pasando Ahora mismo en el coaching? Después de Estamos hablando En el año 2012 2013 Cuando empezó Digamos así La crisis Y se empezó A desarrollar un poco Esta conciencia Había mucha gente Que salía De sus trabajos Y no sabía muy bien Qué hacer Se apoyaba en el coaching Porque las empresas En ese sentido Fueron muy generosas Y empezaron a Poder ofrecer coaching A sus empleados Y claro Todo el mundo Quería hacerse coach Porque es muy atractivo O sea La sensación De poder vivir Una experiencia Una profesión Que te paguen Por ayudar a los demás Es muy bonita Pero claro No todo el mundo Tiene Primero La vocación Y sobre todo Las capacidades Y estudiar En un sitio Donde realmente Te formen bien Qué ha pasado después En los años Siguientes Hasta el año pasado Prácticamente Que después de ese boom Ha habido un bajón Importante Y de alguna forma Ha habido un filtro Una filtración De todas estas personas Que estaban ahí Un poco Por el postureo Y por el tema Y por el tema De aquí estoy yo Para ayudar a los demás Pero sin haberse Trabajado a sí mismos Y entonces Desde ahí Todas esas gentes Escuelas Formaciones Han ido desapareciendo Gracias a Dios Y bueno Pues ahora Seguimos quedando Aquellas que Evidentemente Hicimos una apuesta fuerte Y las empresas Que también están Haciendo una apuesta fuerte Se quedan Pero evidentemente Ahora hay que Dar el siguiente paso Y el siguiente paso Significa Como bien decía Carlos Llevarlo mucho más A la tierra Hacer de esto Un negocio Fructífero Y por otro lado Un negocio Donde crezcamos Especialmente Profesionalmente María José Porque lo que falta Ahora mismo En el coaching Es profesionalidad Muchas personas Que se han formado Dos, tres meses Y luego no se han aplicado Especialmente Ese trabajo personal Eso es la profesionalidad Del que estamos hablando Si una persona No se trabaja a sí mismo No practica Todos los días Y lo bueno Que tenemos María José Es que el día a día Es nuestra universidad Y es nuestro punto de práctica Nuestro campo de tiro Digámoslo así Es el día a día Porque te vas a enfrentar Con tus relaciones Con tus problemas Con tu trabajo Con un montón de cosas Que te va a permitir Aplicar todo lo que aprendes En el coaching Y evidentemente El futuro Pinta muy bien Desde Estados Unidos Y desde Inglaterra Nos vienen unas nuevas tendencias Donde se aplica mucho La tecnología Las tecnologías Especialmente Y sobre todo Por otro lado La especialización Y además Aparte de la especialización El trabajo en equipo Empezar a desarrollar No solamente coaching individual Y sino coaching En equipos Y se está viendo Como poco a poco De una forma quizá Más serenada El coaching sigue creciendo Y va a ir a mejor Celia Además Si me lo permitís Algo que me parece Muy interesante Para el futuro del coaching Es que no se está quedando En la entidad De exclusivamente Yo soy coach profesional Y me dedico a ello Sino que muchas empresas Están demandando Que sus profesionales De recursos humanos Ejecutivos Gestores de equipos Tengan en su currículum Tengas estas habilidades Eso da una sensación De un futuro prometedor Desde luego que sí Yo no sé si os queda Algo por añadir Que nos haya preguntado Muchas cosas Pero bueno Así que sean fundamentales No Básicamente eso Que creemos firmemente En la validez Y el valor del coaching De hecho Cada vez más Lo que estamos haciendo Es medir Los resultados del coaching Porque muchas veces Puede quedar en filosofía En vas a estar mejor Etcétera No Buscamos algo Que sea medible Alcanzable Evidentemente Y que pueda Realmente Poder ver Puedes ver Observar Y tocar Los resultados del coaching Y desde ahí Pues evidentemente Aparte del coaching Hemos desarrollado Otra serie de escuelas Como son La parte de inteligencia emocional Tenemos nuestra escuela De inteligencia emocional De oratoria Es decir La parte de emprendimiento La estamos desarrollando también Es decir Hay una serie de cosas Que llamamos soft skills O habilidades blandas No sé por qué se llaman blandas Pero porque Quizá porque no se ven ¿Vale? Que es toda la parte interna Pero todo es lo que es La motivación La asertividad La comunicación Las emociones Todo ese tipo de cosas Son fundamentales Y hasta hace muy poquito No se han trabajado Y todavía hay gente Que sigue en los mitos Como bien decía Carlos Hacer mitos de Ya me lo trabajo yo solo Perdona Pero de la misma forma Que hay otra serie De cosas fundamentales Y que hay gente Trabajando ocho horas diarias Para mejorar su voz Si no estás durante Un buen tiempo Trabajando tus emociones Tu lenguaje Tus pensamientos Evidentemente No vas a poder conseguir Lo que quieres Es que es así Enrique Jurado Ha sido una maravilla Tenerte aquí Un placer María José Celia Enhorabuena por el trabajo Que estáis desarrollando Y ahí al frente De todo el trabajo De los estudios Que sean arreglados Que sean serios Que sean profesionales Y bueno Sí que es verdad Que hay momentos Que cuando algo Se convierte en una moda O en un boom Pues florecen Distintas especies Pero luego Bueno pues el tiempo Pues clarifica El horizonte Que según estaba hablando Enrique Recordaba Bueno que hacemos Muchos programas Relacionados con el teatro Con el cine ¿Cuántas personas No dicen Porque se ponen así Y dicen Es que soy Una actriz maravillosa Y dicen Bueno Actuar es otra cosa Y a lo mejor Han ido Pues a dar una clase Pues no sé En un centro Que tengan Cerca de su casa Pues para fin de semana Que puede estar muy bien Para ayudarnos Como diversión O a relacionarnos Pero ser actor o actriz Es otra cosa Y ser coach También es otra cosa O sea porque uno Haya dado un consejo A un amigo No es un buen coach De hecho no sería Un buen coach Si da un consejo O sea que Está ahí completamente de acuerdo Así que gracias Por acompañarnos hoy Muchísimas gracias Don Carlos ¿Quiere poner el broche De oro a este programa? Darte las gracias Porque a mí me encanta aprender Y hoy has traído Dos maestros Y además femenino Y masculino Masculino y femenino Que me han encantado Por lo tanto Por favor ¿Y estás tú como viceversa? Tráeme gente así Que yo aprenda Todo lo que pueda Porque me ha encantado El programa Bueno y a nosotros Nos encantas tú Y la capacidad Que tienes De adaptarte A todos los temas Y además De compaginar Ese sentido de humor Con el conocimiento Y con la cultura Y con la preparación Que también es muy De agradecer Y nos ayuda Al equilibrio Que decía Celia Y a encontrar Ese carabelo Que queremos todos tener Que no es otro Que el de la vida Yo por ejemplo Si me lo permiten Pues me voy a despedir Con una última recomendación Y es que sean ustedes malos Pero que a la hora De ser malos Que no sean un poquito malos Que sean ustedes malísimos Porque dicen Los que entienden esto Que es divertidísimo Hasta pronto Atreverse a soñar Aprender a creer Sonreír Intentarlo y perder Atreverse a reír Aprender a llorar Sonreír al partir Sonreír al llegar Atreverse a saltar A pesar de caer Sonreír y correr Sin mirar para atrás Quien no teme perder Solo puede ganar Aprender a decir Atreverse a callar